La dura respuesta del expresidente Santos a la propuesta de convocar una constituyente. A través de un video publicado este domingo, el exmandatario dijo que usar el acuerdo de paz con las FARC para este PIN es un absurdo. En un video de 1 minuto y 43 segundos, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió por primera vez a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea nacional constituyente en Colombia. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo, dijo contundentemente el exmandatario en la grabación que circula en las redes sociales. Santos agregó que fue esa precisamente una de las líneas rojas que se mantuvo, pues durante las negociaciones el entonces grupo guerrillero insistió en distintas etapas del proceso que se debía llegar a un proceso constituyente. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que puede modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúan, y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. Agregó el expresidente y perdió Nobel de paz, luego de haber impulsado dichos diálogos con las distintas FARC. Dijo, además, que una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los mecanismos consagrados en la Constitución, que es el trámite de una ley ordinaria en el Congreso para dar inicio a este proceso, que incluye una revisión por parte de la Corte Constitucional y un llamado a las urnas para que el país decida si quiere un proceso de esta índole o no. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, el Poder Legislativo, con las Fuerzas Armadas y la gran mayoría de los colombianos, indicó el expresidente. Arregló seguido, este le hizo un llamado al actual mandatario, Gustavo Petro, para que se concentre en los crecientes problemas que enfrenta el país. En esa línea indicó que parte de esas soluciones están en aplicar el acuerdo al que se llegó con las distintas FARC, pero eso no requiere ni constituyente ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidad. El expresidente Juan Manuel Santos respondió a la tesis que asumió Gustavo Petro en su discurso del pasado viernes, en su encuentro con las víctimas de Rosas Cauca. Según el presidente del Acuerdo de Paz, lo habilitaba para convocar a una constituyente. Esto es un documento del pueblo, de la nación colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la constitución. Lo de la jugadita que dijo la periodista es que yo puedo, a través de las altas partes contratantes citar a una asamblea nacional constituyentes. Ella hace sus cálculos, pero tiene esa fuerza, dijo el presidente Petro. Gracias. 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 Gracias.